hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de emprendiendo por la salud hoy tenemos un tema muy interesante la relación que existe entre la actividad física el deporte y el emprendimiento como puede el ejercicio o el deporte contribuir a los emprendedores en su desarrollo personal y profesional bueno para hablar de este tema tenemos como invitado a jesit caicedo más conocido como jessy saso un licenciado en educación física docente de la institución san pedro de la tigra con una amplia experiencia en promoción de la actividad física y deporte para empezar me gustaría que nos expliques un poco acerca de la relación que has encontrado entre la actividad física el deporte y el emprendimiento es decir cómo se conectan estos tres elementos hola lady muchísimas gracias por tu invitación un saludo a todos y para responder tu pregunta pues en mi experiencia la actividad física el deporte son fundamentales en el desarrollo personal de cualquier individuo en este caso los emprendedores porque el deporte no sólo abarca el entrenamiento de nuestro cuerpo sino se convierte en una escuela de disciplina trabajo colaborativo manejo estrés y sobre todo resiliencia todas estas habilidades son esenciales para quien decide emprender la actividad física promueve una mente más clara más enfocada además nos enseña a superar dificultades tal como sucede en el mundo del emprendimiento es interesante como lo mencionas la actividad física y el deporte en el proceso del emprendedor pues la idea es importante destacar que tanto el proceso del emprendedor como el deporte se requiere de perseverancia el manejo de la frustración establecer metas y el autocontrol eso nos ayuda a liberar el estrés que el emprender conlleva nos permite mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente es decir lo que aprendes en una cancha o en un gimnasio se verá reflejado directamente en cómo enfrenta los retos de tu negocio en crecimiento es decir segundo experiencia que contribuye directamente la actividad física en la formación de un emprendedor mira la idea en este caso contribuyen varios aspectos uno de ellos es mejorar la salud física y mental eso es lo lógico es cierto y esto es fundamental porque un emprendedor debe estar preparado para afrontar los desafíos que se viven a diario es día a día día a día cuando te comprometes a una rutina de ejercicio desarrollas el hábito de la constancia algo que debes aplicar en tu negocio me imagino que hay muchas habilidades que el deporte y la actividad física logran potenciar en los emprendedores es decir cuáles podrías destacar existen varias habilidades que son claves como la resiliencia es una de ellas esa capacidad de los seres humanos de recuperarse de los fracasos el deporte está lleno de momentos en los que uno tiene que levantarse después de una derrota y lo mismo sucede en el ámbito del emprendimiento otra de ellas es el liderazgo los deportes en equipo por ejemplo nos enseñan cómo guiar a otros cómo ser un buen compañero y cómo tomar decisiones de forma rápida y bajo presión también está la gestión del tiempo donde un emprendedor debe equilibrar varias responsabilidades el deporte a su vez contribuye a desarrollar una mentalidad de superación constante siempre buscando ser mejor bueno para culminar este podcast ha sido realmente enriquecedor escuchar y compartir cómo la actividad física y el deporte pueden llegar a contribuir a forjar el éxito de los emprendedores y así hemos aprendido que estas prácticas no sólo impactan el bienestar físico y mental sino además desarrollan habilidades en los emprendedores y así hay algo más que agregar para finalizar pues ley en el deporte en la actividad física siempre hay algo que decir sé que es por tiempo sin embargo pues diré una sola cosa no subestimen el poder del deporte y de la actividad física ya que no se trata sólo de verse bien esto también se debe hacer por salud por estar bien mentalmente para los desafíos que implica emprender entonces pues ahí les dejo ese concepto y muchísimas gracias por su invitación y queridos amigos gracias por acompañarnos y gracias a todos nuestros oyentes por estar una vez más con nosotros en este nuevo episodio y recuerden que la clave del éxito está en cuidar tanto su mente como su cuerpo adiós